¡Mierda! Los volvemos a tener encima. ¡Hay un momento! ¡Ya voy! ¡Dos segundos! Estamos cerca, iniciado. Arnaud y Germain tuvieron un enfrentamiento en algún momento de los meses siguientes, pero no sabemos cuándo ni cómo acabó. Esperamos que lo descubras. ¡Listo! ¡Portal abierto! Buenas a todos y bienvenidos a otro episodio más de Assassin's Creed Unity, en el cual hemos acabado con el de los parásitos, vamos. No me acuerdo cómo se llama la misma. ¡Letuché! Eso es. Y ahora pues tenemos que atravesar otro portal más para llevarnos hacia la última secuencia del juego, la secuencia número 12, en la que me imagino que nos enfrentaremos a Germain directamente. Así que vamos hacia ese salto que vamos a hacer. Que no sé dónde está, pero aquí a lo mejor lo vemos. Ahí está. Está aquí en el Palacio de Versalles. ¿Está por detrás? Pues sí. Está por detrás del Palacio de Versalles, así que vamos a subir. Bueno, 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 bueno. ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Santera medieval y entra en la bastilla antes de que Abstergo te encuentre. Sal del cementerio. Puede que esto te resulte familiar. Estamos en el París medieval a finales del siglo XIV. Estás fuera de los muros de la ciudad. Encuentra el modo de volver. Vale, ahora hay que cruzar las catacumbas. No tenemos mapa. Pero bueno, más o menos es recto. Sal de la habitación principal. Vale. Eso, por aquí. Vámonos. Salta, hijo mío. Escapa de la cantera. La simulación está fallando. Encuentra la salida rápido. ¿Qué haces? ¡Vamos, hombre! Cruza el puente. Cruza el puente. Y al salto. Ahí está. Ya casi has llegado. Voy a ir mirando para arriba para que no me den. Sigue mi voz. Vea la salida. Rápido. Ahí está. Pues completado este puente del servidor. La Bastilla. Espero que os haya gustado este recuerdo. Y nos vemos en la próxima. Adiós.